El Picasso que recién corté, ahí está el muchacho leteando Corté para tirarle Miren cómo sigue entrando Miren esos machos de blanco Miren Miren Mirá la picazada Mirá lo que viene Muchacho Mirá la picazada Mirá la picazada que está entrando Mirá Mirá lo que es la picazada Tata, mirá esa picazada Tata Mirá lo que es Mirá lo que es Mirá lo que es Mirá lo que es la picazada Mirá lo que es la picazada Mirá lo que es esos machos Mirá, mirá lo que es Mirá lo que es la picazada Dios mío Dios mío Miren Por Dios Mirá lo que es No A ver Contale a los ojos de que te limpia esto Miren lo que es No para, no corta Miren lo que es eso No No, no para de venir Sin cartucho estamos muchachos Sin cartucho Nadie tiene cartucho Miren lo que es la picazada Miren lo que es Miren lo que es ¿A cuál le tiro? A este A este No, esa es la blanca No A ver Mirá lo que es esto Che, ¿por qué no le tiran los tiros? Mirá con las vueltas Que hay una destinación Mirá Ahí dan vueltas Ahí dan vueltas Miren las largaces todas acá muchachos Y nosotros sin cartuchas No No, no, no Miren lo que es Eder Eder Contale a los ojos Eder Contale a los ojos No Parece cuervo Parece cuervo Me están por comer los patos Me están atacando los patos Tata Vení, salvame Tata Vení, salvame Mirá Si tenés una semiautomática Escuchale al Tata Escuchale al Tata Mira lo que es eso Macho Miren lo que es eso